Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo muy especial para todos ustedes. Bienvenidos al canal OZ Producciones que se observa en cualquier parte del mundo. No olvide suscribirse siempre a nuestro canal. Están llegando novedades y dele la alerta de la campanita para que se dé cuenta precisamente de lo que colgamos en nuestra red social YouTube OZ Producciones. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy nos encontramos con Julián Andrés Alvarado, el Juli del sentimiento o Juli del sentimiento. Él nos estará hablando de su vida musical y naturalmente ha llevado también su voz, su estilo a México y ya nos estará contando un poco de esto. ¿Qué más Juli? Un saludo bien especial para usted y bienvenido al canal OZ Producciones. Hola, ¿qué tal Otto? Un saludo muy especial para ti y para todos los amables televidentes ahí del canal OZ Producciones que no solo lo ven a nivel de Colombia, sino a nivel mundial. Muy bien, Juli. Muy bien, ¿cantando desde temprana edad o ya de adulto le dio por el canto y en quién se fijó inicialmente? Era un gusto que tenía desde pequeño, un gusto desde pequeño, pero como era bastante tímido, entonces como que eso no lo hago yo. Pero en esa época me gustaba mucho en cuanto a fijarme, el charrito negro, el maestro Luis Alberto Posada, Darío Gómez, la tripleta, del despecho como le conocían o le conocen. Y también alguien que me gustaba mucho es el maestro Gali Galeano, me parece un excelente artista, muy polifacético en diversos géneros musicales. Y ya cantando así algo que en tarimas más profesionalmente, como desde el año 2007, que fue la primera aparición ahí en vivo, en una tarima con muchísima gente, muchísimos colegas hoy en día muy reconocidos de esa época y bueno, y así comenzó esta travesía musical. Vale, muy bien. Pero en su casa alguien cantaba más, sus hermanos, sus primos, sus tíos, sus padres, alguien le gustaba el canto, que tuvo precisamente esa inclinación. ¿Por qué es que muchas veces nuestras profesiones datan precisamente de lo que han sido nuestros antepasados? Tengo un primo que a pesar de vivir en el campo y no tener estudios de nada, tiene una guitarra y se defiende con la guitarra, hace acordes, melodías, toca canciones. Recuerdo que en alguna época cuando todavía no me iba a inclinar a la música, nos pusimos quisque a tocar, quisque la piña madura, súbete a cogérmela. Bueno, ¿usted es de Bogotá o de aquí de la región de Cundiboyacense, Cundinamarca o Boyacá? ¿De qué parte del país? Soy de Bogotá, de padre boyacense y de madre antioqueña, o sea una mezcla ahí como un zancocho y una frijolada, entonces así es, pero realmente pues soy bogotano, porque nací acá. Muy bien. ¿Y esas canciones que se aprende de chico, cuáles son? Como Cuéntale a ese, como el guerrillero, por quien doblan las campanas, el gato negro, no soy el hijo del gato negro, no sé qué más, Nadie es Eterno, y bueno, así Galigareno, pues las conocían, tanto las que cantó en salsa como un pequeño motel y las que grabó en esa época de tipo norteño o popular. Muy bien. ¿Y en qué momento decide ya meterse a un estudio de grabación? ¿De repente usted ya le da por escribir alguna letra ya propiamente suya, inédita, que no tenga que hacer el cover de algún artista? ¿En qué momento se da? ¿Hace cuántos años? La primera canción que grabé fue en el año 2010, sin estudio, nunca había entrado en un estudio de grabación ni nada, y fue un dúo, algo raro, casi todos los cantantes, comienzan con un tema solo, inédito, obviamente, y el tema que hice, se lo pedí a Argemiro Jaramillo, un saludo muy especial para el maestro Argemiro Jaramillo, el poeta, el despecho, gran compositor, cantante, humorista, trovador, entre otras cosas más. Entonces él me concedió una letra, se llama La Compraste, le hice la propuesta a Wilson Ospina, un cantante que sonó por mucho tiempo muy bien, hoy no suena pero no con el mismo auge, pero bueno, entonces le hice la propuesta y fuimos hasta Pereira y grabamos la canción de La Compraste, y esa fue la primera canción que hice en un estudio de grabación, sin saber que era una mezcla, que era masterizar o eso como era, esto pa' qué era, entonces así fue, sin saber a qué distancia se debes ubicar del micrófono, ya sabes, depende del nivel de tu voz, a lo que vayas a sacar de tu garganta, entonces, bueno, así le hice mis audífonos y hágale pues. Muy bien, excelente, ¿y cómo dice la canción? Dice, aunque pobre sé que era muy feliz, a mi lado hasta que tú llegaste, a ofrecerle lo que yo no le di, y con sus monedas tú me la compraste, algo así dice, hace muchos años no la canto, desde que Wilson ya no nos volvimos a ver, pues no la volví a interpretar, pero algo así dice en la canción. Muy bien. La compraste, para la gente que la quiera ver, ahí le coloca, la compraste en YouTube, el Huling o Wilson Ospino, y ahí la escuchan y la ven, y la aprecian, y han visto su live o su dislike. Muy bien, y de ese tiempo para acá, del año 2010, ¿ha venido constantemente grabando o ha dejado lapsos sin hacerlo? Había dejado lapsos, hubo un tiempo que había dejado un poco la música, porque estaba en otras cosas, entonces había dejado un poco la música y eso, y sabes que también es algo económico, ¿no? Sí, claro. Que todo en la vida tiene un valor y un precio, entonces pues también es bastante duro cuando tú mismo tienes que invertirle, ¿no? Entonces dejé un tiempo y así, dejé un tiempito y ya después volví y grabé como a los tres años otra canción, y así poco a poco he ido grabando otras y otras. Muy bien, claro que sí. ¿Ya cuántas canciones ha grabado en su totalidad y de repente ha hecho algún compilado con todas las canciones que ha grabado? ¿Un compilado? No, solamente con las de música popular, porque como te digo, aparte he grabado unos covers de anime, manga, que son las caricaturas, los opening, los ending que hay, y aparte he grabado un tema K-pop, K-pop, K-pop coreano, en coreano, sin ser chicanero presumido, pero bueno, la gente coreana que lo ha escuchado, que han venido de allá y son de pronto conocidos o que me los han presentado y les pongo a oírla, me dicen, o que no creen, dicen sí, hay una profesora que es de coreano, porque yo estoy en un grupo de WhatsApp, para la gente que quiera aprender de coreano, ahí me buscan y me avisan y yo les digo en qué grupo, y la profesora es coreana, pero habla muy bien el español, porque se crió en España, entonces ella me dijo que realmente diciendo sinceramente, y esa gente es de los que son sinceros, son de los que te dicen, ahí está re súper, está re mal, entonces me dijo, te doy en pronunciación un 8-5, y dijo, y recuerda que un nativo es el que habla al 100%, un extranjero, así por más que viva toda la vida, nunca va a aprender el 100% de un idioma, sino por ahí el 95%, 96%, y eso viviendo allá muchos años, sea en Estados Unidos, sea en China, sea en donde sea, y compartiendo, conviviendo y solo hablando con gente del mismo idioma, pero una persona que no sea del país que no es, creo que solamente llega hasta el 95%, entonces para ser, digo, hasta el 9.5%, entonces creo que para ser un 8-5, pues no está malo tico. Claro que sí, por supuesto, díganos una frase en coreano, cualquier frase que usted quiera decirle aquí a nuestros amables cibernautas, para que noten pues que Juli del sentimiento, pues, como se dice en el arco popular, le jala a otros idiomas. Es mi presentación en coreano y después la voy a decir en español. ¿Qué fue lo que dijo? Eso es, hola, mucho gusto, me llamo Julián, soy persona colombiana, soy cantante, gracias a Dios, ya, eso es. Excelente, lo felicito, de eso se trata, de avanzar a otros idiomas, regularmente el colombiano lo que estudia otro idioma inmediato al español es el inglés, porque pues dicen que es el idioma universal, pero bueno, también está el francés, el italiano y qué bueno, el coreano y no está de más que algún día vaya por allá. ¿Le han invitado? Sí, tengo un amigo que vino hace poco, él es coreano y él va a montar una empresa en Corea, entonces me dijo que cuando ya estuviera bien todo como tal, se tardó unos dos, tres años, entonces me dijo, ya sabes, por allá mi casa es tu casa y serás bienvenido, y de por sí pues él vino a mi casa y tal, entonces pues son intercambios, ¿no? Y así, y sí he tenido ganas de ir, pero quiero perfeccionar mucho más el idioma, es algo complejo, es bastante complicado, pero algún día vamos, ¿no? Porque yo todo lo que me propongo lo tengo que hacer en la vida. Claro que sí. Lo que debe hacer uno, ¿no? Así es. Si propongas, trata de regresarlo al máximo. Y hacerlo bien hecho. Y es una meta que me propuse ir algún día a Corea y pues Dios primero, que es el que nos provee, pues algún día iré, así sea, no sé, en dos años, en tres, cuatro. Muy bien, ¿y cómo llama tu amigo coreano? Y si se lleva, si ha llevado su música, algunos CDs para allá, para Asia. En el día que él vino, porque duró pocos días, se llama Dong Dong, Dong Dong, entonces cuando él vino, yo no tenía asis en el momento, pero tenía, había mandado a hacer una gorra que decía el Juli del Sentimiento, con las noticas musicales, algo rarito, bien chévere. Y le gustó la gorra y se la da usted aquí, entonces se la llevó para Corea. Bueno, después de esa canción y el lapso que deja de grabar, ya que después que viene, ¿qué canciones vienen? ¿De las composiciones de quién? ¿De la autoridad de quiénes? Pues grabé una canción con Argemiro Jaramillo, que se llama Pacto de Amigos, también es composición de él y la grabamos también a Du, esa fue la canción siguiente, la compraste. Muy bien, con esa canción interpretada por el Juli del Sentimiento, nos despedimos de esta primera parte aquí en el canal OZ Producciones, hoy con nuestro invitado, el Juli del Sentimiento, amigo de ya algunos años, emprendedor, ha estado por México, ha presentado su música allí, se ha conocido con diferentes artistas en México, también fue amigo personal del maestro Pastor López, ya nos estará hablando un poquito de esto. Nos despedimos entonces de la primera parte con esa canción, Pacto de Amigos. Puedes estar tranquilo, buen amigo, que amarla todo el tiempo es lo que ansío, yo sé que tú deseas el cariño, que ella me ha entregado que es divino. Bueno, algo así dice. Claro que sí. Muy bien, Pacto de Amigos, éxito del Juli del Sentimiento de la Autoridad de Argemiro Jaramillo, aquí en el canal OZ Producciones. Ya regresamos, muy amables por estar con nosotros. No olvides suscribirse.